Tradición y magia en la Feria Tabasco con el Circo Internacional Stardust. Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo, de 2014. Durante la Feria Tabasco 2014, lo mejor del Edén. Las familias tabasqueñas, así como visitantes de otras entidades, podrán disfrutar gratuitamente de la magia y diversión del Circo Internacional Stardust del Mago John Ketal, empresa local que por muchos años, se ha mantenido en el gusto de los amantes del espectáculo circense. La carpa ubicada en el área de juegos mecánicos, frente a la nave 3 del Parque Tabasco, ofrece dos funciones diarias de forma gratuita, en horarios de 19 y 21 horas, con capacidad para 1.200 personas en cada una. En el Circo Stardust, las familias podrán disfrutar hasta el 30 de marzo, de shows de una hora de duración con más de 30 personajes en el escenario, entre los que destacan los de Disney y la presentación de un acto de ilusionismo de los superhéroes Batman y Spider-Man, quienes luchan contra el Guasón, al cual logran capturar y encerrar en una jaula donde lo convierten en tigre. En este mágico espectáculo también se presentan payasos, equilibristas, malabaristas, sin faltar el zoo musical de las aguas danzantes, lo que sumerge a los asistentes en un mundo de diversión, fantasía y magia. El espectáculo completo de Stardust inicia desde el ingreso a la sala de recepción del Circo, donde se encuentra el museo, en el que se pueden apreciar estatuas de importantes estrellas del espectáculo y personajes famosos, sin faltar por supuesto la del tabasqueño creador de este zoo, Raúl Torres Fósil, mejor conocido como el Mago Jong Tal, personaje que generaciones de tabasqueños recuerdan con gran cariño. Además, con el propósito de cuidar la economía de los visitantes de la Feria Tabasco, el circo estableció convenios con una cadena de comida rápida que ofrece paquetes de alimentos a bajo costo al interior. Con esta y otras atracciones como la Casa del Terror y Kidzania, que también podrán disfrutarse de forma gratuita, se busca que la máxima fiesta de los tabasqueños sea un espacio para la convivencia, unidad y armonía familiar.